Hola que tal amigos bienvenidos a otro video Pues bueno hoy vamos a hacer un coleccionador de hot wheels en blister Ya que yo creo que todos llegamos a un punto donde ya no tenemos donde guardar los hot wheels Yo los tengo algunos en cajas de zapatos y tengo varios en una maleta de ropa Así que creo que la forma más fácil y accesible para cualquier bolsillo Es hacer un coleccionador de pared con canaletas de luz Ok que vamos a necesitar, vamos a necesitar canaleta para el cable de la luz Así la piden en cualquier tlapalería, vale aproximadamente unos 15 pesos Y mide como 1.20 más o menos 1.10 de largo Y vamos a necesitar cinta doble cara Esta cinta nos va a evitar hacer hoyos en la pared, taladar Y nos va a hacer más fácil la colocación Vamos a separarla Y por dentro del canal es donde va a pasar el cartón Algo más o menos así y obviamente pues va a permitir que se deslice Y así podamos acomodar bastantes castings Ya que tengamos la marca a la altura que le vamos a querer Vamos a empezar a cortar las canaletas Ok ya que tenemos todos nuestros cortes Vamos a empezar a utilizar la cinta doble cara Ok como las vamos a colocar Vamos a colocarlas así Vamos a hacer de cuenta que esta es la pared Aquí está el canal Y las vamos a colocar de lado Entonces vamos a pegar la cinta doble cara de este lado Vamos a empezar cortando pequeños trozos Del ancho del lado que ya eligieron pegarla Desde la punta de arriba hasta la punta de abajo Para que tenga firmeza el coleccionador Vamos a empezar a colocar nuestra primer canaleta Esta nos va a servir como guía para todas las demás Ahí está Vemos como pega inmediatamente Y lo siguiente es empezar a medir con un auto Ya que tengan segura la medida de abajo Se pasan arriba Y podemos ver como el auto corre fácilmente Ok ya para la parte de abajo Cuando ya tenemos los rieles Vamos a ocupar otro cacho de canaleta Que es el que vamos a poner para que sostenga los hot wheels Listo amigos Así quedó el coleccionador Con las canaletas de luz Yo le dejé una canaleta de abajo todavía Porque voy a poner tres más O cuatro Y también una de premium Ya para las premium Igual hay que sacar las medidas Aquí le tuve que poner Algunos Algunas pijitas Para que no se venciera La canaleta de abajo Ya que si es algo Pues algo de peso Entonces espero que les haya gustado el video Amigos que les funcione Y que puedan así exhibir Su colección Y pues suscríbanse Y activen la campanita de notificaciones Para que estén al pendiente Cuando suba un video